¡Oye! ¡Que llega con su cargamento de exclusivos! ¡Para que goce la gente! ¡Cómo les va a doler la cabeza! ¡Sobre todo esta chatarra a esta caldereta que tengo a mi lado! ¡Élielo! ¡Sobre todo esta chatarra a esta caldereta que tengo a mi lado! ¡Élielo! ¡Sobre todo esta chatarra a esta caldereta que tengo a mi lado! ¡Élielo! ¡Sobre todo esta chatarra a esta caldereta que tengo a mi lado! ¡Gracias! Música Sobre todo esta chatarra, hay pinta y pereza que tengo a mi lado. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video